José Luis Cazañas trabaja desde hace años como rescatista del Cerro Pan de Azúcar, habiendo asistido a decenas de personas que por diferentes situaciones necesitaron ser rescatadas del paseo de la zona oeste del departamento. Además de haber formado un grupo de rescatistas, también presta servicios para un medio de comunicación cuya antena está ubicada en la parte superior del cerro. En la mañana del domingo, una estructura que se utiliza para subir y bajar materiales por una linga de acero, se soltó, golpeándolo y ocasionándole algunas lesiones que le impedían moverse por sus propios medios. Fueron integrantes del grupo de rescate que lidera quienes lo auxiliaron en primera instancia, con apoyo de bomberos, policías y una unidad de emergencia médica que aguardaban la falda del cerro. La víctima fue trasladada a un sanatorio privado donde fue atendido y se pudo constatar por parte de los médicos que las lesiones no fueron tan graves como en primera instancia se pensó. El propio Cazañas, en diálogo con 11 Noticias, manifestó que por milagro las consecuencias no fueron peores.